Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, al diario del MEC. Ya lo hice ayer, lo vuelvo a hacer hoy y, muy posiblemente, también lo haga mañana. Bienvenidos por la mañana, sí, o por la tarde, depende de cuándo os estéis comiendo esto. ¡Empezamos! Hoy tenemos buenas noticias porque seguimos innovando aquí en Movistar Riders. Vamos a anunciar, y hemos anunciado, por supuesto, un equipo de League of Legends femenino que se llama Zombie Unicorns. Anunciamos la colaboración, por supuesto, si queréis saber más, lo tenéis en nuestro Twitter, arroba, movistar, barraja, riders. Estamos aquí con Fernando Piquer, CEO de Movistar Riders. Coméntanos un poco cuál ha sido el proceso a la hora de apoyar a este equipo. Bueno, pues se nos acercaron, nos contactaron con la idea de buscar apoyo para las próximas competiciones que iban a hacer. Y nos pareció interesante, bueno, primero el grupo, las personas y lo que querían hacer. Y, bueno, decidimos, aparte de puramente darles solo el apoyo económico, pues ayudar un poco también a crear todo lo que es el concepto, o a dar un paso más en el concepto de club que tenían. Entonces, bueno, hemos trabajado con ellas en el tema de la imagen corporativa, vamos a ponerles todos los recursos del club para entrenar aquí, para poder mejorar su rendimiento y crear también continuos alrededor de ellas, un poco, pues bueno, poniendo en marcha un poco todos los recursos que tiene el club. ¿Por qué, imagino que es la pregunta que te harán, por qué un equipo de mujeres? Bueno, precisamente porque cada vez que vamos a una charla es algo que nos preguntan sistemáticamente, el papel de la mujer en los esports, y siempre he dicho que el nivel, no hemos encontrado todavía una jugadora con el nivel para jugar con el equipo de Movistar Riders, que indudablemente, si eso pasa, lo bueno de los esports es que el género no es un impedimento para jugar en un equipo, puede jugar hombres y mujeres mixtos. Pero bueno, también cuando nos hacían estas preguntas, también tomamos nota y también estamos intentando un poco ser sensibles a todo esto, a toda esta tendencia un poco a fomentar también la igualdad de género. Y a partir de ahí, pues bueno, se nos presentó esta idea y además, bueno, nos gustó mucho porque también se trataba de acompañar y de apoyar a un grupo de personas, y no tanto de fagocitar o de hacer perder identidad a nadie, sino que trabajar en su propia identidad, que hacer que sigan trabajando y quedar referentes alrededor de ellas. Pues si queréis estar al tanto de todas las noticias del equipo, pues nos podéis seguir en arroba movistar barra bajariders. Hoy tenemos actualidad en CSGO porque nuestro equipo internacional juega MDL. Volvemos, sí, a la segunda competición europea. Hoy a las 7 no os lo perdáis. También, por supuesto, lo podéis ver y seguir a través de nuestro Twitter, arroba movistar barra bajariders. Y seguimos con más CSGO. Por supuesto, hoy a las 7 y media de la tarde no os podéis perder el partido frente a Baskonia, el equipo de CSGO Blue que se juega bastantes puntos en la clasificación y, por supuesto, lo podréis seguir a través del Twitch de la LVP, twitch.tv LVPS2. Hoy tenemos programas de televisión y, sí, televisión porque nosotros lo hacemos en Twitch. No os podéis perder esta tarde y Cats con Molda y un adelanto de ellos. Bueno, estas han sido todas las noticias de hoy. No os podéis perder mañana el diario del MEC conmigo porque, sí, soy muy atractivo. Venga, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!